y también es muy importante que nos digan de dónde nos están escuchando para que nosotros sepamos de qué parte, ya sea del país o del mundo, nos están escuchando. Nos sería muy grato saberlo. Hola Ale, qué gusto que estés por aquí. Nelson, ¿cómo estás? Hola, un saludo maestra Ana, un gusto volverla. Hola, ¿cómo estás? Aquí muy contenta, dándome tiempo, mire. Qué bueno Ale, me alegra muchísimo. Y pues saludos desde Izúcar de Matamoros, aquí en Puebla. Desde Gamerico. Sí, aquí andamos maestra. Muy bien. Hola Nelson, hola Dolores, hola. Hola Rosy. Y en lo que damos estos minutos para que se terminen de unir todos los compañeros que nos van a acompañar el día de hoy, es muy importante también para nosotros que visiten nuestros canales de comunicación. Hay una página muy, muy interesante y muy importante que se llama www.institutocedes.com Les voy a dejar el link tanto en el grupo de WhatsApp como en los comentarios de Facebook Live. Y en esta página van a poder encontrar información muy importante sobre terapia gestalta aplicada. Van a poder encontrar artículos, van a poder encontrar libros de nuestra querida Ana Georgana, que es autora de diferentes libros. Van a poder encontrar también lo que son podcasts para que si quieren ir en su camino y aprendiendo puedan hacerlo. Bueno, infinidad de material que va a servir para la práctica terapéutica y también, por qué no, para la práctica personal, para la aplicación personal. El registro de nuestra página es totalmente gratis y al final de este live les vamos a compartir también por el grupo de WhatsApp un link para que puedan descargar una guía que habla sobre cerrar ciclos. Esta guía también es totalmente gratuita, pero es importante que se registren en la página o de lo contrario no podrán descargarla. Y bueno, me parece que ya estamos muy en tiempo, son 6.31 y vamos a comenzar con este espacio. Les comento que estas pláticas son gracias al Centro de Estudios en Desarrollo Humano, mejor conocido como CEDES, quien la maestra Ana Georgana es directora y creadora de este instituto. En el instituto nos dedicamos mayormente a la terapia gestalta aplicada, pero también contamos con diferentes cursos sobre terapia breve, cursos y talleres de crecimiento personal y todo lo que tenga que ver con la formación de terapeuta. Adelante, maestra Ana, en esta plática sobre la importancia de cerrar ciclos. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que se hayan dado el tiempo de estar aquí con nosotros compartiendo esta charla, más que nada, sobre la importancia de cerrar ciclos. Y bueno, de lo que se trata también es de que lo hagamos como muy interactivo porque todos sabemos que de alguna u otra manera es una condición humana, ¿no? Mucho se ha escuchado de cierrar ciclos, pasa la página, ya dale vuelta a la hoja y es como muchos dichos populares de esa naturaleza cuando la gente no se encuentra en una situación como la que nosotros estamos, ¿no? No lo comprenden, no lo entienden. Y de esa manera nosotros creemos que dar vuelta a la página es como poner punto final y ya. Y la realidad es que es un proceso, como todos los procesos humanos. Es un proceso cerrar un ciclo, pero también se necesita querer salir de ahí, tomar conciencia, estar alerta a no volver a repetir esos patrones y sobre todo hacer un compromiso personal, un compromiso personal con nuestra calidad de vida emocional. Esto quiere decir que, en mi opinión, y bueno, esta es una frase que yo, a mí me ha servido muchísimo, es que ningún tributo al sufrimiento te va a devolver lo que has perdido. De tal manera que, si nosotros no estamos conscientes, si nosotros no estamos alertas, probablemente nos va a ser mucho más difícil poder cerrar los ciclos. Cerrar los ciclos finalmente no es más que un proceso de duelo, un proceso de duelo que nos lleva al crecimiento, pero tenemos que recorrer el camino. Durante el camino, vamos a encontrar que nos vamos a tocar recuerdos, vamos a tocar sentimientos perturbadores, ira, enojo, rabia, vergüenza, culpa, resentimientos, celos. Nosotros no somos así, es el proceso. Entonces, como no queremos vivir esos sentimientos, los evitamos, pero al final estamos en ellos. Estamos más pendientes de esos sentimientos que si los dejáramos correr. Esto quiere decir que necesito llorar y no lloro, porque no quiero que me vean débil. Necesito enojarme o mi experiencia es de enojo, y entonces estoy estoico, ¿no? De alguna u otra manera, no quiero tocar esos sentimientos porque los reprimo. Dirían los gestaltistas, los pasamos al fondo. Entonces, lo único que mostramos, o a veces lo único que mostramos, es como una cara muy alegre y alguna vez con algún amigo, alguna vez con la terapia, alguna vez con alguien, podemos contarle lo que en realidad nos pasa. Y entonces ese alguien que es de nuestra familia y que tiene muy buenas intenciones o esa amiga de, ay, ya, dale vuelta a la página, otra vez con lo mismo. Nadie sabe lo que para nosotros ha significado esa situación. Por eso la psicoterapia es una gran posibilidad. También creo que la escritura es otra gran, gran herramienta que tenemos. Antes las personas usaban los diarios, hoy eso se ha perdido. Y en los diarios se reeditaban y se resignificaban las cosas. No se trata de ninguna manera de darle la vuelta y ya. Se trata de recorrer un camino para poder darle la vuelta a la hoja. Ese camino no es lineal. Ese camino para cerrar los ciclos nos lleva a tropezarnos, nos lleva a volver a experimentarlo, nos lleva a volver a recordarlo, nos lleva a tocar el dolor, nos lleva a tocar el vacío, nos lleva... Y a nadie nos gusta. Preferimos evitarlo. Y entonces el cuerpo habla. Tenemos contracturas, tenemos dolores de cabeza, nos enfermamos de gripa, algunos nos enfermamos de enfermedades muchísimo más serias, desarrollamos una gastritis, colitis, y todo lo que nosotros conocemos con itis, y que se tornan como padecimientos crónicos, y únicamente estamos tomando medicamentos para bajar la sintomatología sin recorrer, sin entrar, sin bucear en lo que está abajo. Entonces lo que yo creo que este proceso, este proceso de cerrar ciclos, es un viaje así, de buceo al interior. ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué esta pérdida ha sido tan importante? ¿Cómo es que no puedo salir de ahí? ¿De qué me estoy aislando? ¿He dejado amistades? ¿No quiero que me vean? ¿He subido de peso? ¿He bajado de peso? ¿Me aíslo? Y entonces cuando este cerrar ciclos, que es un proceso natural de la vida, y que lo hacemos todos los días, hoy es hoy y mañana es mañana. Y a lo que no hicimos hoy, no lo hicimos hoy. Mañana es mañana. Mañana es mañana. Entonces, también en nuestro proceso vital, pasamos por una cierre de ciclos, de la infancia, la niñez, la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, etc. En ese proceso, nosotros estamos cerrando ciclos permanentemente. ¿Cómo? Pues ya no voy a ver a mis amigos cuando salgo de la secundaria. Cierro un capítulo y entro a la preparatoria. Pero ahí no estamos pensando ni diciendo, ay, no, es que yo me quiero regresar a la secundaria, porque allá estaban mis amigos, porque la secundaria, no. Pero cuando tenemos una pérdida significativa, o cuando tenemos que cerrar un ciclo importante, estamos allá todo el tiempo. Si se dan cuenta como si estamos acostumbrados a cerrar estos ciclos de manera permanente, como una condición psicológica humana, es lógico, es normal. Sin embargo, existen ciertos, ciertos cierres de ciclos, que por lo significativo, por lo doloroso, por lo importante que esta persona, o esta situación han sido en nuestras vidas, quedamos como detenidos, atorados, se convierten en duelos complicados y complejos. Entonces, venimos arrastrando estos ciclos durante mucho tiempo, durante muchos años. Y, es más, ya lo hice parte de mi identidad. Entonces, cuando ya hice todos esos sentimientos, toda esa amargura, toda esa situación, toda esa consideración de, no, es que si yo no me hubiera divorciado, entonces, no, es que mis hijos no tienen papá, porque el papá ya no vive con nosotros. No, es que, sí, de alguna u otra manera, estamos en lo mismo, todo el tiempo, sin dar una nueva entrada, dirían los gestaltistas, a nuevos ajustes creativos en la nueva realidad. y en esta nueva realidad, es la única que tenemos para vivir en este presente. pero yo tengo mi atención puesta en aquello que no he podido cerrar. Y no he podido cerrar porque me cuesta trabajo renunciar. Y la renuncia es una de las características más importantes para cerrar ciclos. Tengo que renunciar a esa pareja, tengo que renunciar a esa casa, tengo que renunciar a ese trabajo, tengo que renunciar a ese ingreso. Todos lo vivimos ahora con la pandemia. Cerramos muchos ciclos, pero también aprendimos otros, como esta de la tecnología. Nos conectamos de otra manera. Algunos no tuvieron la oportunidad y se quedaron detenidos. Es que yo no manejo la tecnología. No, es que el encierro. No, es que los niños. No, sí, de alguna u otra manera, probablemente no tenían todas las herramientas emocionales o físicas para poder salir adelante. Y entonces se deprimieron, se tornaron en ansiedad, tenían problemas de sueño, una sobrecarga en casa, etcétera. Entonces, lo más importante es saber cuáles son las herramientas que tengo para salir de este cierre de ciclos. Cuando este sufrimiento, cuando este estar atorados nos genera problemas en nuestro diario vivir, es cuando tomamos conciencia. Cuando nos genera problemas en nuestro diario vivir, es cuando buscamos una psicoterapia. Cuando nos genera problemas en nuestro diario vivir, es cuando buscamos un libro de ayuda. antes la gente no llega. Necesitamos tocar esos fondos en donde ya me impide estar bien en el trabajo, estar bien con mi familia, estar bien con mis amigos, estar bien con mis periodos de salud, estar bien. Por tanto, cerrar un ciclo es también un acto de decisión. Y no solo es de renunciar a aquello que hemos perdido, también es de renunciar al lugar en el que estoy, en el que estoy emocionalmente hablando. En este cierre de ciclos existen diferentes situaciones. No en todos los cierres de ciclos o en todos los duelos tenemos problemas, por ejemplo, con la identidad o con la autoestima. Existen algunos tipos de pérdidas o de cierre de ciclos que por su naturaleza impactan en la autoestima. En la autoestima, es decir, en la valoración personal. Impactan en la identidad. Impactan en el autoconcepto. Esos son, digamos, que los cierres de ciclos más complicados para vivir. ¿Por qué? Porque tenemos que convertirnos en otras personas. Si yo antes estaba casada con Juan Reyes, pues ahora otra vez vuelvo a ser una mujer. soltera. ¿Se queda claro? Mis actividades, mi vida, mi situación, todo lo que yo tenía alrededor de esta identidad, se modifican. Por lo tanto, mi autoconcepto también. Entonces, no es solamente cierra la página. Es todo un proceso de desarrollo que nos va a llevar un tiempo en tocar los sentimientos, procesarlos, tocar nuestras creencias, desafiarlas. ¿Cuáles son los deberías a los que estamos acostumbrados? Es que yo debería de haber hecho, es que yo debería de no haber hecho, es que yo debería de haber hecho, y entonces esto hubiera sido diferente. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero entonces tengo que convertir esta creencia limitante en algo diferente. Tengo que volver a edificar mi escala de valores. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que tenía un cargo, por ejemplo, en la pandemia sucedió con muchas personas, que tenía cargo de director de una escuela y de pronto pasó a ser maestro, ¿no? Es un duelo muy serio, no solo en la identidad, no solo en el rol, también en la economía. Entonces hay preocupación, hay problema familiar, hay infinidad de situaciones que tiene que reacomodar internamente para poder dar respuesta a la nueva situación que vive o que vivimos. Fritz Perls dice que la responsabilidad es la habilidad de responder a las situaciones del presente con la posibilidad de que sea las mejores las mejores elecciones para mi desarrollo y las de mi entorno. No solamente para mí, sino para todos los campos en los que vivimos. Claro, primero tengo que recuperarme yo para poder hacerlo con los demás. Entonces, es tocar los sentimientos, es recuperar desafiar nuestra nueva identidad, revisar nuestras creencias, revisar cómo se encuentra nuestro concepto, nuestro autoconcepto, nuestra valoración personal. ¿Hasta dónde? Dicen las personas, a partir de entonces no sé en quién me he convertido. No sé qué pasó. ¿Por qué? Porque es vivir en un ciclo en donde no se cierra es como estar en una espiral hacia adentro. Por más que quiero salir, no puedo. Entonces, tenemos que cobrar esa conciencia. Por otro lado, tengo que aprender, aprender a renunciar. a renunciar a la casa, a la pareja, a los hijos, a todo lo que esté en contacto con ese cierre de ciclos. Primero, tengo que aceptar el hecho. Estoy ahí. Muchas veces no resistimos a esta aceptación del hecho. Dirían las fases del duelo, estaríamos en la negación. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos que tocar la tristeza, la ira, el enojo. Porque entonces, todo se deposita en nuestro cuerpo. Se deposita a través ¿de qué? De mortificarnos, de sentirnos culpables, de tener remordimientos, de estar resentidos con los demás. Es decir, no damos paso a lo que tiene que ver con gozar las situaciones de la vida. Cuando una persona no puede descubrir o no puede recobrar la posibilidad de disfrutar las cosas que antes disfrutaba después de esto, quiere decir que hay un ciclo que seguramente no está cerrado. Le cuesta muchísimo trabajo volver a integrarse. ¿Sí? Por supuesto que en este proceso es como ir quitando ciertas máscaras que nosotros nos hemos ido poniendo y también es vernos a nosotros mismos desde otro cristal. El problema es que pareciera ser que las personas pueden ser incluso a veces muchísimo muchísimo más benévolas con nosotros que nosotros mismos. Entonces tenemos que revisar nuestras exigencias, las expectativas que tenemos y también cuáles son nuestras habilidades. ¿En qué me voy a ocupar ahora? ¿De qué manera voy a vivir ahora? ¿De qué manera le voy a dar solución a mis estados emocionales, a mis acciones, a mis conductas? Pero también cerrar ciclos significa dejar de postergar. Durante muchos años en la vida, durante muchos años en la vida, se escuchan a personas que dicen que dejamos asuntos inconclusos. No me recibí, no terminé la tesis. todos los problemas de sucesiones testamentarias, ¿no? Como los papás no quieren enfrentar la muerte, como no quieren darse cuenta de esa realidad, dejan el montonal de problemas. No le dan cierre a eso que debió haberse cerrado en su momento. No hice esa llamada, no pedí esas disculpas. Me alejé de un amigo y ahora ya no sé ni por qué. Dejamos muchos asuntos inconclusos. Y entonces, al dejar todos esos asuntos inconclusos, hoy que estamos en esta época navideña, es como prender la serie de Navidad. Y entonces, un foco prende y tres, ¿no? Un foco prende y tres, ¿no? Otro foco prende y cuatro no. Y a fuerza queremos que prendan todos y nos estamos peleando con la serie. Entonces, ¿cuáles son esos focos que nos están indicando que tenemos que cerrar ciclos? ¿Es en el trabajo? ¿Es en la familia? ¿Es con la pareja? ¿Es con un hijo? ¿Es con un amigo? ¿Es con el jefe? ¿Es con mis compañeros de trabajo? ¿En dónde está iluminado el foco? ¿En donde yo me siento tan mal por ello? Cerrar ciclos no solamente es perder algo. También cerrar ciclos puede ser por conductas que hemos hecho o dejado de hacer. entonces para cualquier cierre de ciclos también es importante la compasión es decir ¿cómo puedo verme mejor yo a mí mismo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis destrezas? ¿Cuáles son mis otros sentimientos que no he podido tocar hasta hoy? ¿Qué es lo más valioso de mí? Porque ya todo este tiempo ya fue suficiente de estarme regañando y es lo que va si nosotros somos terapeutas es lo que vamos a escuchar en la consulta una recriminación tras otra tras otra tras otra tras otra al sí mismo es un ataque a la propia persona a través de un diálogo destructivo a través de tener conductas destructivas a través de estar rumiando los pensamientos no dormir no comer cómo me autoagredo cómo se autoagrede mi paciente por un ciclo que no ha podido cerrar por una situación que no ha podido acabar entonces tenemos que estar muy atentos si se trata de la consulta o si se trata de nosotros mismos en dónde estoy depositando la agresión en dónde estoy depositando el enojo en dónde estoy depositando la furia y ese es un gran foco rojo para que nosotros podamos entender desde dónde estamos viviendo si va quedando claro alguien tiene una pregunta Lesslie alguien más bueno con esto que nos está comentando el día de hoy pareciera que siempre que nos dicen ay ya dale vuelta a la página y cierra cierra el ciclo como si fuera algo de de una sola acción y ahora que nos comparte esto que es todo un proceso y que además de todo hay muchas sensaciones que no son tan agradables y que queremos evitar qué hacer con esas emociones porque parece que la exigencia es cortarlas como si como si pudiéramos arrancarlas y tirarlas y seguir adelante qué hacer con ese proceso qué se hace con esas emociones para la terapia gestal en términos de la terapia gestal y yo creo que en términos de la tanatología también es probable se tienen que tocar tenemos que tocar el enojo en lugar de estarlo evitando porque si no es como poner una tapa a una tubería va a acabar explotando entonces me vuelvo iracundo me vuelvo irascible exploto por todo pero no la he tocado la estoy nada más moviendo en mi reactividad entonces la estoy alimentando todo el tiempo porque estoy reactivo si se trata de la tristeza pues hay que tocarla hay que llorarla si se trata del miedo pues también hay que tocarlo hay que llorarlo nos hace una pregunta muy interesante Rosy dice si llevo cuatro meses que termino una relación ¿es normal recordar y sentir tristeza? todo todo proceso de cierre de ciclos lleva tiempo cuanto el que sea necesario aquí creo que es normal sentir tristeza y recordar lo que me parece importante es todo esto te limita tu vida en el hoy ese sería como el detonante específico ya no quiero salir con nadie no le encuentro sentido a las cosas este no me divierto o sea ¿qué impacto está teniendo esos recuerdos y esa situación en tu vida hoy? ese es el termómetro ¿sí Rosy? o es Rosy Rosy este García ok parece que que quedó claro dice muchas gracias entonces a la pregunta ¿cuánto tiempo lleva cerrar un ciclo que muchos se basan en que ay no pues ya pasó un año ya deberías de haber cerrado ese ciclo no pues ya pasaron cinco años ya déjalo ir ¿cuánto tiempo? ¿cómo se mide eso? ¿se mide de acuerdo al bienestar emocional? ¿cuánto tiempo el tiempo que la persona lo requiera? entonces lo que yo creo es que también existen más o menos duelos que todos los hemos vivido pero si yo llevo veinticinco años de casada y de pronto me divorcio pues es un proceso es decir no es no estoy divorciándome estoy renunciando a un proyecto de vida me estoy despidiendo de muchas amistades de muchas rutinas no es solo la pareja es la figura de un proyecto de vida en común entonces esto quizá va a llevar más tiempo en la reconstrucción para algunos para otros a lo mejor es una liberación por la cualidad de cómo ya se estaba viviendo el matrimonio entonces ese es un termómetro personal claro si después de seis años de diez años sigues llorándole a algo que ya no está y no puedes hacer una vida y no puedes reinventarte pues probablemente si estemos hablando de un duelo patológico de un duelo complicado de un duelo muy traumático que no se ha procesado tampoco entonces cada caso es específico creo que había una pregunta de Raúl nos dice si nos dice Raúl que nos puede comentar sobre cierre dentro de la terapia dentro de la terapia bueno lo primero que tenemos que hacer es centrar la atención en el aquí y en el ahora si el segundo punto es estar para el otro acompañándonos en este vínculo el tiempo que sea necesario es lo que nosotros decimos en terapia gestal sostener el dolor en el tiempo en la consulta sostener el dolor quiere decir que la persona pueda tocar en un lugar seguro como es la consulta esta depresión este enojo este resentimiento esta situación que en un momento dado no la toca afuera está reactivo en esas emociones al tocar estos sentimientos para cerrar un asunto inconcluso como dice Fritz Perls tenemos que revitar la escena junto con los sentimientos que lo traen al revitarlo al juntarlo entonces lo que nosotros vamos a tener es una catarsis y en esta catarsis lo que va a ocurrir es que tenemos que hacer el procesamiento de los sentimientos de la nueva realidad de la persona de lo significativo de lo positivo que tuvo la situación para que para que pueda vivir en el aquí y en el ahora y ya no en el allá y entonces traer ese recuerdo aquí y eso lo llamamos en terapia reactualizar la experiencia en esta actualización de sentimientos emociones y todo hacemos el procesamiento si no solo se queda en catarsis y tenemos que acompañar a la persona para que entre en conciencia con un continuo de conciencia para que se dé cuenta cuáles son todos los elementos que están alrededor como una figura completa no como una figura fija sino como una figura completa de qué es lo que le está ocurriendo cuáles son todos esos elementos del campo que se han integrado para que esta para que esta situación tenga lugar generalmente la gente que no puede cerrar ciclos a veces es porque no encuentra un apoyo adecuado en su en donde vive en en donde pasa más tiempo eso es lo que hacemos en la terapia gestal muy bien y Raúl contesté tu pregunta y en lo que esperamos a Raúl que nos diga si quedó clara la respuesta o si faltó alguna parte por contestar nos dice Nelson Herrera ¿cómo nos damos cuenta de que tenemos ciclos sin concluir? ¿cómo nos damos cuenta de qué? de que tenemos ciclos sin concluir ¿cómo saber que no he cerrado un ciclo? ¿estoy enojado todo el tiempo? ¿estoy anhelando? ¿no encuentro satisfacción en lo que hago? ¿estoy en el recuerdo? ¿estoy en el anhelo? ¿estoy en la culpabilidad? ¿me siento víctima de las circunstancias? ¿siento que no experimento mi poder? ¿no puedo lograr mis sueños? ¿no voy hacia adelante? ¿siento una carga muy pesada? ¿me siento un fracaso? ¿cómo está mi autoconcepto? ¿cómo me miro yo? ¿no cómo me ven los demás? ¿cómo me miro yo? ¿y cómo está mi vida? tengo que evaluar cómo está mi vida en el presente ¿qué estoy haciendo con ella? ¿me gusto? ¿me da satisfacción lo que hago? ¿siento alegría? ¿siento esta alegría de vivir? ¿aunque no pase nada? ¿por el simple hecho de estar vivos? ¿o siento que nunca puedo lograr las cosas? ¿me tropiezo? ¿me autosaboteo? ¿bostergo? eso es entre otras cosas Nelson gracias maestra nos comenta bueno no no tiene el nombre pero dice he trabajado el duelo y no siento nada de eso que comentó sin embargo cuando veo o escucho a mi ex siento coraje o sea el enojo domina esa situación a lo mejor no tocamos todos los sentimientos a lo mejor no los pero me parece que tal vez está resentida no sé hace cuánto tiempo fue la relación no sé o tal vez hay una herida de traición muy grande porque las heridas de la infancia también están relacionadas con la falta de cierre de ciclo un abandono una sensación de traición una sensación de injusticia que es lo que está debajo de esto la pregunta sería cómo es que después de tanto tiempo te sigue causando enojo y a ver cerrar ciclos no quiere decir que no vamos a volver a experimentar los sentimientos quizá pero no nos van a detener en la vida ¿por qué? porque esa experiencia no la puedo borrar ya forma parte de mí no es que ya olvídalo no esa experiencia ya forma parte de mí entonces cuando yo veo a mi ex y me enojo y me irrito ¿qué parte de mí ¿qué parte de mí no de él ¿qué parte de mí se siente tan lastimada todavía que cuando lo veo me recuerda a la situación a medida que vamos cerrando los ciclos estas estas sensaciones van disminuyendo pero ya no me perturban ya no me limitan ya no me pegan en la autoestima yo sé quién soy además de haber tenido esa experiencia ¿se le pude dar respuesta? ok entonces te sientes todavía como muy traicionada por el hecho que fue entonces cuando tú lo vuelves a ver es como volver a reeditar esta rabia la pregunta es ¿cuánta energía te jala? porque no cerrar un ciclo nos jala mucha energía psicológica invertimos demasiada energía psicológica en estar deteniendo los sentimientos la vida los proyectos todo nos roba esto es ¿qué siente la gente? fatiga cansancio hartazgo tanto para los terapeutas como para los no terapeutas como para los que van a llegar a la consulta yo les estoy hablando como en términos muy coloquiales ¿no? como en términos de cómo la gente va a llegar nadie va a llegar y es que no puedo cerrar un ciclo me siento así 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 por esto por esto por esto por esto por esto por esto y por esto ¿no? y no le puedo perdonar tal cosa y no puedo así así es como la gente llega generalmente a a a a nuestras consultas no sabe que hay un asunto inconcluso no sabe que está atorado en su energía no sabe cómo hacerle si supiera ya lo hubiera hecho por eso busca ayuda o por eso busca un acompañamiento y otro de los puntos que me parece muy importante sí que tienen que ver yo no sé si la psicología lo trata poco pero pero bueno me parece que sí tiene que haber esta ahora existe la terapia de la compasión ¿no? pero yo creo que sí tenemos que cambiar la mirada aprender a perdonarnos el perdón es un gran liberador no para el otro para mí como que ya fue suficiente el sufrimiento como para que todavía yo no sea un buen compañero de vida de mí tengo que aprender a estar conmigo con todo y la herida de traición tengo que aprender a vivir conmigo porque la gran mayoría de la gente que llega no sabe convivir consigo mismo siendo que estamos veinticuatro horas al día con nosotros lo demás es transitorio entonces en este cerrar ciclos cuando nosotros estamos en la consulta cuando nosotros estamos en un proceso de crecimiento cuando nosotros estamos en un taller cuando nosotros leemos un libro cuando vemos un artículo cuando estamos en una en una en una charla como esta pues entonces lo que tengo que hacer es echarme un clavado ver cómo está mi vida a quien le tengo tanto resentimiento porque no puedo desprenderme de aquello y de qué manera estoy impactando en mi vida ahora ese es el termómetro se podría decir que entonces el pasado nos sirve para hacer esta evaluación y esta 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 conciencia de lo que nos está sucediendo en el aquí el ahora o cuál es la función del pasado porque muchas veces lo utilizamos para autoagredirnos reprocharnos por qué no lo hice por qué no lo dije pero en el trabajo de cierre de ciclos me parece que el pasado también tiene una función muy importante ¿no? lo que pasa es que si yo no aprendo de mis experiencias si no aprendo como he estado pues a la vez lo vuelvo a repetir y que es lo que nos dice muchísima gente por ejemplo otra vez me volvió tocar un hombre así no, no te toco estás repitiendo los mismos patrones por eso te relacionas de la misma manera entonces revísate tú cómo le estás haciendo no no ellos sino yo o luego o luego la gente dice este no voy a volver a tener una relación de pareja porque ya no quiero sufrir ¿cuál es tu creencia? que las relaciones son para sufrir ¿cómo las vives? ¿cómo alimentas el sufrimiento en tu pareja? ¿cómo la haces? de tal forma que siempre quedes con ciclos abiertos en el tema de las relaciones de pareja ¿va quedando claro? ¿y ahora que menciona esta parte de los ciclos abiertos ¿todos los ciclos se cierran en la vida? en mi opinión hay muchos que no se cierran o hay algunos que no se cierran sin embargo no te jalan por ejemplo o sea no cerrar de tal forma que vamos a suponer que yo tengo la pérdida de un hijo ¿cómo voy a cerrar ese ciclo? ese lleva años ¿cómo voy a cerrar yo perdí un brazo ¿cómo lo voy a cerrar? claro tengo que desarrollar otras habilidades pero al final eso ahí me lo está recordando todo el tiempo o sea no es que no se cierre pero la carga emocional ya no me perturba porque hay una aceptación del hecho en el momento en que yo acepto las cosas como son y no como quisiera que hubieran sido en ese momento empiezo a cerrar el ciclo las cosas son como son o sea si me gusta las cosas son como son y si no me gusta las cosas son como son entonces desde qué perspectiva desde qué ojos yo estoy en este en este cierre de ciclos y desde qué lugar me estoy poniendo yo al final la vida es una experiencia individual y solo a mí me toca recorrerla en el tramo encontramos grandes compañeros de viaje pero no todos se van a quedar en esta experiencia individual a mí me toca hacerme responsable de mis pérdidas y de mis ganancias nadie va a venir a hacer un balance por mí lo tengo que hacer yo y entonces lo que yo me doy cuenta es que de pronto la gente sigue con su vida y yo estoy atorado todavía ay es que yo quisiera ay es que me hubiera gustado ay es que no tú porque lo tienes todo pero yo en la victimez porque la vida la tenemos que ir desarrollando creando construyendo y cuando estamos en este cierre o cuando no hemos podido cerrarlo pareciera que nos detenemos que no podemos avanzar como si tuviéramos un criquete y poco a poco al soltar los sentimientos al soltar las creencias al resignificar la situación eso es lo que hace toda psicoterapia la resignificación de las cosas si Raúl eso hacemos en terapia resignificar el evento en el presente en el aquí y en el ahora para que se libere toda la energía que está constreñida toda la energía que está detenida y la persona pueda entrar en contacto de sus emociones y de su presente para que realice diríamos los gestaltistas mejores ajustes creativos que lo lleven al crecimiento no ha de detenerse y se nos está acabando el tiempo vamos haciendo el cierre de este ciclo de este espacio y nos encantaría que nos comentaran que nos compartieran sus dudas que nos compartieran que les está pareciendo este espacio si tienen alguna otra cosa que quieran comentar este es el momento antes de que se acabe el tiempo si quieren abrir su micrófono también nos encantaría escucharlos por voz propia muchas gracias nos comparten excelente plática gracias es válido tratar de cerrar un ciclo hablando con una amiga con la que me sentí ofendida hace años me sentí ofendida o me ofendió si nos puedes ayudar Rosy es decir si yo me sentí ofendida cuánta confianza tengo para volverle a depositar mis cosas tú te sentiste ofendida ok cuánta confianza le tengo ahora para depositarle mis quebrantos si ya la relación se restauró es probable que así sea hay amigas que nos ayudan muchísimo hay otras que nos hunden más porque quieren sacarnos de la situación en lugar de ayudarnos a tocar todo pero yo creo que muchos cierres de ciclo se a lo mejor cuando no son tan complicados si se solucionan en las pláticas de café por eso las mamás ¿no? se reúnen todos los a tomar cafecito las que no trabajan ¿por qué? porque la charla con las amigas pues es increíble a veces ¿no? es una forma de estarlo sin embargo no es un proceso terapéutico es un proceso terapéutico sí por el habla y la otra me ayuda y me apoya y me hace pero no sé si sea un proceso de crecimiento de responsabilidad de apropiarme de mí eso sería la diferencia que yo veo nos comenta muchas gracias maestra nos comenta Nancy gracias maestra por siempre compartirnos sus conocimientos muy buen tema literatura desde la gestal que me recomiende sobre duelo por fallecimiento uy hay muchísimo este híjole no los tengo ahorita a la mano pero les mandamos a través del whats alguna bibliografía nosotros tenemos en la página uno que se llama cerrar duelos en la terapia gestal un artículo y otro que se llama cerrando ciclos también si les puedes poner Lendy en el grupo ¿por qué? porque como lo hacemos desde ahí y yo creo que lo más importante es que creo que aprender a decir adiós es uno de ellos por ahí tengo la bibliografía la le prometo buscarla y mandarla al grupo de whats también recorrer el camino de las lágrimas de Jorge Bucay él es un gestaltista muy bueno ok nos dice Claudia gracias por la plática como siempre enriquecedor muy nutritivo entonces y nos dice Adalid gracias por compartir maestra ay Adalid ¿cómo estás? yo creo que sí es importante que primero supongo que todos los que estamos aquí probablemente seamos terapeutas o no pero yo creo que los terapeutas tenemos el gran compromiso de revisarnos una y otra vez y otra vez y otra vez con esto que nuestros pacientes nos cuentan a través de sus cierres de ciclos o de sus asuntos inconclusos o de sus temas porque que tanto nosotros podemos si no hemos tocado estas estas situaciones nuestras entorpecer o favorecer el proceso de crecimiento del otro en esta terapia gestal lo que nosotros pensamos es que vamos construyendo la terapia con el otro a través de nuestras habilidades terapéuticas pero sobre todo porque nosotros somos la gran herramienta entonces ¿cómo resonamos con estos procesos de cierre de ciclos de nuestros pacientes? ¿cómo resonamos con la rabia? ¿cómo resonamos con el enojo? ¿cómo estamos ahí? ¿somos capaces de sostener o queremos que cambie? ¿qué otra cosa o sea lo que no se puede hacer en la terapia gestal ¿no? ¿qué otra cosa necesitas hacer para modificar esta situación? no primero vamos a tocar esto y luego tú decidirás ¿cómo lo vas a modificar? no querer hacer cambios conductuales rápidos para que el otro salga de al contrario no ha podido salir porque sí está con esos sentimientos pero no los ha tocado no ha entrado en contacto quiere salirse de ellos esa es la diferencia con la terapia gestal o bueno así es como lo trabajamos en la terapia gestal ¿alguna pregunta más? interactúen sería muy bueno hola Ana hola Luzma qué gusto oye este hablabas algo acerca de repetir patrones con relación a relaciones nocivas y ahorita lo último que comentaste fue lo de tocar los sentimientos ¿me podrías explicar un poquito más de eso? es decir si yo no proceso los sentimientos que están por debajo de la figura que tengo si yo no los veo si no los proceso los voy a estar evitando y al estarlos evitando lo que va a ocurrir es que voy a estar reactivo irascible este no sé muy provocativo o sea muy reactivo a lo que ocurra con el ambiente en lugar de revisarme cómo es que estoy cómo es que estoy reaccionando desde ese lugar es como cuando yo tengo una herida ¿no? exactamente si la evito y la evito la herida ahí va a seguir y el dolor ahí va a seguir y entonces cada vez que me toquen ahí esa herida voy a reaccionar con dolor con enojo con rechazo pero si yo atiendo mi herida si yo me fijo en lo que me está sucediendo puedo sanar y entonces ya no me ya no voy a reaccionar cuando pasen cerca de mí porque ya no me está doliendo igual ok entonces hay que empezar por tocar los sentimientos ¿sí? ok a ver a ver los sentimientos que se presentan en el momento no voy a traer yo los sentimientos no se los voy a imponer ok pero si los evita o sea mi paciente de la cual le estoy hablando este tiene mucha información me da mucha información y busco sus sentimientos y no los muestra y sigue hablando y hablando y hablando no muestra hay que irte de mi opinión a las sensaciones porque el sentimiento ya es algo mucho más elaborado a las sensaciones ahorita que me estás contando esto en qué parte de tu cuerpo lo sientes hay que hay que ir al organismo ok qué parte de tu cuerpo ok ok porque cuando le cuestiono acerca de este qué sientes en este momento cuál es tu sensación me da información no me habla de su emoción porque estás en la narrativa sí sí pero cuando o sea está narrando y luego le cuestiona y le digo cómo te sientes en este momento con lo que me estás diciendo me vuelve a narrar no me habla ya no le cuestiones porque eso está haciendo que vayamos otra vez a la intelectualización sí entonces cómo le 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 pido que me hable lo que siente técnica supresiva que no hable que se sienta que se perciba y explicarle sensaciones frío calor escalofrío sudoración más que tristeza enojo porque eso está elaborado sensaciones a ver percibete o sea es una persona que está totalmente fuera de contacto de sí misma está trabajando aquí sí tenemos que regresarla al contacto es un trabajo de filigrana hay que estar ahí todo el tiempo ok sí me cuesta mucho hacer o sea poco muy poco logro cuando le y le cambia su cara y es otra cuando siento que tocó o que logró percibir o darse cuenta de alguna sensación de alguna emoción le cambia la cara se le ve una profunda tristeza pero inmediatamente la cambia y entra en narrativa otra vez ok es ese estilo te das cuenta que cuando yo te pido que me hables de tus sensaciones me vuelves a hablar desde acá fenomenología ¿por qué? porque sí o sea le a ver espérame mira la trato de 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 que ya no me platique sino de que sienta y no no logro o sea batallo ella me me vuelve es que sí es que luego yo le dije y entonces ok y en este momento como no te está escuchando no te está escuchando no no ella habla 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 mucho exacto entonces tengo te das cuenta que no me hablas tienes que establecer primero el vínculo terapéutico ok ok te das cuenta que no me ves te das cuenta que no me hablas te das cuenta que yo te pregunto una cosa y me contestas otra ok ajá muy bien fenomenología proceso lo que está ocurriendo ahorita entre tú y yo ok muy bien gracias gracias alguna pregunta más dos más así Nelson por ejemplo yo soy médico ajá estudiando terapia saludos ay me pasa mucho se corta se corta me pasa mucho con mis pacientes normalmente tengo pacientes que actualmente están presentando trastornos de ansiedad generalizada cuando comienzo a hurgar de dónde tiene esto muchos en el caso son amas de casa con relaciones muy conflictivas entonces cómo se hace el abordaje para entender de que esta situación que que me plantea y que me trae aquí a la hora le está generando bueno cómo hacerle entender a esa paciente que la tiene que trabajar porque al final la tocan dicen es esto pero como ciclo por ejemplo cómo hacer que esa persona la quiera trabajar habría que esperar a que esa persona entre directamente podemos decir que en crisis para que la tenga que decidir tocarla respetar respetar lo poco que comparte y pues nada más agradecerlo y y y tal vez el darle un darse cuenta donde se puede o sea tú quisieras hacerlo desde el punto de vista terapéutico primero bueno pues tú como médico sabrás si se requiere o no el medicamento así es justamente este es el punto porque normalmente es para mí a veces darles su ansiolítico no dice bueno sus síntomas físicos los quitamos pero qué pasa cuánto tiempo me vas a tardar con la medicación para me la suspendas para volver a a caer en la misma situación es decir yo te puedo dar el medicamento pero si tú no haces un proceso terapéutico difícilmente el medicamento te va a poder apoyar esa es la indicación o sea medicamento sin psicoterapia no necesariamente funciona psicoterapia cuando se requiere el medicamento tampoco funciona tenemos que ver si se trata entonces de un tratamiento combinado entre el fármaco y el terapeuta para que el terapeuta trate lo que tenga que tratar en términos de los miedos la ansiedad la angustia la dispersión la falta de atención esta dificultad de hacer figuras de priorizar de tener una serie de cosas que no está encontrando un sostén en el campo nadie la está apoyando por eso se siente con tanta angustia para nosotros los gestaltistas la angustia es la falta de sostén tenemos que hacer muchos ejercicios de arraigo correcto si justamente estoy como usted lo decía justamente a favor de hacer una medicina integral es decir ni esto es más importante ni lo otro vamos a sumar todo para dar pero siempre pasa ese tema de las resistencias que aunque el paciente o el cliente tenga la situación casi a flor de piel no no la quiero tocar porque duele entonces esa primera resistencia al dolor hace de que pues sea un ciclo o que que sea difícil cerrar para empezar porque no se quieren ni tocar porque no se quieren responsabilizar entonces se tienen que responsabilizar nadie lo va a poder hacer por ella ni el médico ni el terapeuta es decir a nosotros nos pasa lo contrario necesitas ir a ver un especialista para ver si necesitas un fármaco no yo no voy a tomar fármacos y entonces nos encontramos frente frente a esa situación tan complicada ¿no? no porque yo ya vi que Google dice que los fármacos son tal y tal y tal y tal o sea no o sea yo creo que hay que prescribirlo si usted yo le puedo dar el medicamento pero si usted no toma una terapia en tres meses va a regresar ¿ok? muchas gracias y por último nos dice gracias María Carmen Claudia ¿los cierres de ciclo se dan en grupos o solo de forma individual? no también se dan en grupos también hay procesos de desarrollo hay muchos talleres hay terapias de grupo no nada no necesariamente en terapia individual hay cierres de grupos hay cierres también por ejemplo en en constelaciones familiares por ejemplo hay hay una gama enorme de posibilidades a veces la gente las desconoce eso es lo que pasa pero el que busca encuentra y el que ya llegó hasta aquí encuentra no necesariamente decirme que sería individual también puede ser en terapia de grupos también puede ser en talleres también puede ser la gama es muy amplia ¿sí Claudia? hay hay por ejemplo hay por ejemplo talleres sobre los duelos hay talleres específicos que también llevan al cierre de ciclos por ejemplo no se llaman así cierre de ciclos pero talleres para sanar al niño interior talleres para X, Y o Z son unas formas de ir cerrando algunos temas y a mí me va a traer por supuesto el que me haga figura de acuerdo a mí ¿sí Claudia? sí Ana yo lo decía más como por ejemplo algunas situaciones complicadas o dolorosas que suelen suceder en los grupos yo trabajo con maestros y me ha tocado pues dificultades que se han o rencillas que se han dado en ellos que no no sé yo siento que no se han cerrado las situaciones como que siguen viviendo en la situación complicada que vivieron entonces me refería yo más como a eso bueno por ejemplo en las empresas en las en las en las cuestiones educativas etcétera mucho de lo que se hace en estos procesos de crecimiento es tener como estas reuniones en donde se van ventilando las cosas pero tiene que haber una cultura organizacional si no existe es muy difícil que se hagan hay que estarla favoreciendo hay que estar trabajando en este desarrollo de que de habilidades socioemocionales también ok sí 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 gracias comunicación asertiva trabajo en grupos autoestima todo lo que tenga que ver el proceso grupal claro claro ok hay que hacer como este proceso dirigido a aunque llegues de manera indirecta sí gracias de nada bueno yo creo que ya es yo creo que ya nos vamos a despedir muchísimas gracias a todos los que nos han visto por por facebook vamos a dejar de transmitir y le voy a contar algunas cosillas que tenemos para ustedes ahora cómo se hace esto un corte les 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 Gracias.